La semana pasada, usted lo vio aquí, platicamos con el asesor del Sindicato de Trabajadores de General Motors de la planta de Silao, Guanajuato. Hoy nos acompaña esta tarde aquí en Los Periodistas Alejandra Morales, la secretaria general electa del Sindicato de Trabajadores que venció nada menos que a la Betusta Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y le damos la bienvenida esta tarde a Alejandra Morales. Bienvenida, Alejandra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Gracias, Alejandra. Oiga, pues hay mucha atención a lo que ha pasado en Silao y hay también muchas preguntas. ¿Qué fue lo distinto? ¿Qué fue lo que llevó a un sindicato independiente a derrotarle a este gigantón, gigante de pies podridos de la CTM? Y yo le preguntaría a usted primero, ¿qué es lo que hizo que los trabajadores de Silao, de la planta de Silao, decidieran despedirse de un sindicato betusto viejo? ¿Y cuál es la diferencia entre lo que ustedes hicieron y lo que no pudo hacer el trabajador de petróleos mexicanos? Mira, pues una fue el hartazgo de los trabajadores, creo que eso está muy claro, y creo que fue una parte que estuvimos a ir calcando, haciendo pequeñas encuestas de qué ha hecho el sindicato, qué hizo durante años por los trabajadores, y en segunda fue el hecho de decirles, somos un sindicato independiente, 100% de puros trabajadores activos, donde nuestras juntas sindicales ya no se van a repartir a ningún otro lado, se van a quedar aquí para apoyo y ayuda de todos los trabajadores, porque eso fue muy importante, el hecho de que nosotros, el comité, estamos por todo el complejo de General Motors y Silao, y posiblemente no nos conocían a todos, pero en alguna área, algún compañero sí lo ubicaban, y lo conocen como son, y por eso decidieron votar por nosotros. Ahora, ¿cuál fue la diferencia de lo que ocurrió en Silao, y lo que no ocurrió en el sindicato petrolero, que por supuesto usted como sindicalista, sabe que los trabajadores optaron por los caciques de siempre? Pues acá una de las cosas que también hicimos nosotros, fue decirles que ya no tuvieran miedo a los trabajadores, que teníamos la ley de nuestro lado, para defender nuestro voto, que el voto debe ser libre, directo y secreto, lo estuvimos ahora sí que anunciando en todas las redes sociales, de lo que los trabajadores podíamos elegir, por primera vez, y podíamos hacer historia, creo que impulsamos mucho esa base, no sé, allá que tanto hayan hablado con los compañeros, nosotros hacemos reuniones constantemente, en diversas ciudades, aventábamos información por Face, por Whatsapp, el detalle era comunicar al trabajador de todos nuestros derechos, y qué estaba permitido, y el voto libre es un hecho hoy en día. Hay algunas realidades que seguramente ustedes están analizando, y que deberán cambiar en el tiempo, obviamente es paso a paso, acaban de obtener ustedes su, digamos, su libertad, y obviamente van a ir paso a paso, pero la planta de Silao de General Motors, tiene salarios muy deprimidos, yo estaba leyendo que, pues que Nissan, Audi, incluso Volkswagen, paga más que lo que se paga General Motors en Silao, pero esto, obviamente, pues va a ir cambiando con el tiempo, pero la única manera de hacerlo es, pues sí, tomando control de sus, de su propio sindicato, y no permitiendo que desde afuera se negocie, ¿por dónde, Alejandra, por dónde van a empezar ustedes, en la conversación, ya con la empresa? Creo que la principal parte que todos los trabajadores están solicitando, pues como lo dices, es el aumento salarial, ya que en la comparación con otras empresas, pues es muy bajo, el cual creo le vamos a echar la culpa a la inflación, que se fue comiendo nuestro salario, y pues las negociaciones que siempre eran por debajo, como dices, nos va a llevar tiempo esto, así que durante un tiempo, pues sí, hay que solicitar que siempre los aumentos salariales sean, por encima de la inflación, para ir creciendo un poco a poco nuestro salario, y llegar a tener buenos salarios, igual a las otras empresas automotrices que se encuentran en el país. Alejandra, ¿usted qué trabajo ha desempeñado en la planta de General Motors? Mira, yo tengo 11 años en la planta, y he estado en el área de pintura, donde todavía estoy, estoy en el área de primer, se inspeccionan las unidades, así que aún sigo laborando activamente. ¿Y cómo es que usted se involucra en la lucha sindical, y cómo es que también usted decide ir por la Secretaría General? Mira, desde que iniciamos en el 2019, un grupo de compañeros y yo, pues, estábamos en el momento de hacer el padrón de socios de elegir, qué cargos elegiría cada quien, pues ahí mis compañeros votaron a que yo fuera la... y pues acepté el cargo, creo que lo hago a hacer arduamente. Alejandra, ¿podría repetir esta última respuesta que usted da? porque se nos congeló la imagen, y de entrada le decimos al auditorio que usted, pues nos está dando una entrevista, a pesar de que está, tiene un montón de cosas, y hemos estado siguiéndola para que nos dé la entrevista. ¿Podría repetir esta pregunta, esta respuesta, Alejandra? Sí, mira, este, del grupo de compañeros que nos reunimos para formar el nuevo sindicato, ellos votaron y eligieron que fuera yo la representante, y pues, gracias a su voto de confianza, creo que tuve el valor para desempeñar este trabajo, al que el momento, pues, ya, y ahora sí como Secretaria General del Sindicato, que vamos por la firma del contrato, pues, creo que me siento muy orgullosa, y con una gran responsabilidad, para con todos mis compañeros, y todos los trabajadores de General Motors. ¿Cuánto gana usted como trabajadora de General Motors, en esa área de pintura, Alejandra? Todos los trabajadores de General Motors, en promedio ya topados, en el tope de escalación, ganamos 468 pesos al día, esto cabe mencionar, sobre las deducciones correspondientes que se hacen cada semana. O sea, prácticamente dos salarios mínimos, el equivalente a dos salarios mínimos. Algo así, prácticamente, y pues, menos impuestos, menos descuentos de la empresa, como transporte, comedor, pues, se va bajando considerablemente nuestro salario al fin de la semana. La noticia para la empresa ha de haber sido, pues, bueno, tenían un sindicato charro, con el que dialogaban los contratos, y ahora tienen un sindicato independiente, que está conformado por los mismos trabajadores. La empresa ya los buscó, ya empezaron a conversar, ¿por dónde empiezan, van a empezar esta conversación, o por dónde va la conversación, Alejandra? Aún no nos hemos comunicado con ellos, estamos en pro de mandarles ahí un mensaje, ya que ellos enseguida mandaron un comunicado, que hasta que no tuvieran nuestra constancia de representatividad, sí van a sentar a hablar con nosotros. Creo que vamos a tratar de presionar, para que sea antes de obtener la constancia, comenzar a dialogar, la forma de trabajo, eso sería muy bueno, y esperemos que la planta esté en toda la disposición, ya que sí, va a ser un cambio nuevo para todos, pero como la planta lo dice, no hay que tenerle miedo al cambio, siempre es para mejorar. Oiga, Alejandra, otra pregunta de mi parte, la, la, el hecho de que una mujer, sea, la primera secretaria, general de un sindicato, pues habitualmente de hombres, de la planta de General Motors, en un estado, como es Guanajuato, pues, de machos, de un conservadurismo, arraigado, Silao, Silao es prácticamente león, también muy, por supuesto, conservadores, ¿qué representa, según usted, que una mujer, asuma este cargo? creo que principalmente la inclusión de la mujer en el sindicalismo va a ser muy importante, ya que podemos dar un giro y una perspectiva muy diferente, creo que esto va a ser muy bueno, adicionalmente a todas las demás industrias, que la mujer se va incursionando cada vez más en las industrias domotrices, pues esto va a ser un gran logro para nosotras, ya que vemos que sí se puede trabajando arduamente, y pues, yo sí espero la participación de muchísimas mujeres en este ámbito, la verdad. Ustedes ganan con el, si mal no recuerdo, con el 78, con el 78% de la votación, es decir, es una votación abrumadora, la que le dan a usted, la que le dan al sindicato, en esta elección interna, y eso permite, pues sí, no solamente es una patada brutal para el sindicalismo charro de la CTM, con ese bono que ustedes acaban de ganar, donde el país entero, no solamente México, sino también en Canadá, Estados Unidos, los voltearon a ver de inmediato, por lo que ustedes habían logrado, con ese bono que ustedes traen, esa responsabilidad que ustedes traen, me gustaría mucho, Alejandra, que se dirigiera a usted, a otros sindicatos, y a otras poblaciones de mujeres, que componen muchas industrias, por ejemplo, la industria maquiladora, en su conjunto, es casi de puras mujeres, y sin embargo, tienen sindicatos podridos de la CTM, manejado por señores, ¿qué les dice a usted, a las mujeres, en las distintas plantas, en los distintos sindicatos, que hay en todo el país, sobre todo en la industria del armado, o en la industria maquiladora? Creo que principalmente, lo que debemos hacer, como nosotros comenzamos, fue informarnos, de cuáles sean nuestros derechos laborales, y en segundo, poder reconocer, cómo se solicitan, porque se solicitan, nuestros derechos laborales, y a todos estos sindicatos, que no se olviden, que quienes nos eligen, son los trabajadores, y un sindicato, está formado, para defenderlos, sus derechos, su integridad, dentro de las jornadas laborales, creo que eso, nunca se nos debe de olvidar, ya que para eso, estamos formados, y para eso, debemos de trabajar. ¿Ya la felicitó, el gobernador panista, de Guanajuato? No, aún ningún, gobernador, ni nada, nos ha venido a felicitar, por este gran logro, pero, nosotros estamos conscientes, del gran trabajo, que hemos hecho, y nosotros mismos, nos lo reconocemos, creo que, con esta labor, es un gran ejemplo, para las demás empresas, los demás trabajadores, y poder seguir, aumentando estos sindicatos, independientes, y que vean, que así se puede, no solamente, en México, sino en otros países. ¿De otros países, Alejandra, les han llamado, de otros sindicatos, le han llamado, para felicitarla? Claro que sí, como pudieron ver, en días pasados, también vinieron compañeros, de General Motors, Brasil, Estados Unidos, y Canadá, a brindarnos, toda su solidaridad, en esta gran lucha, que es de todos. Alejandra, perdón, Álvaro, le iba a decir, Alejandra, pues este es, este es un gran logro, y usted, obviamente, y todos los trabajadores, se deben sentir, muy contentos, porque empieza una lucha, por lo menos ya, pues, marcada, ya empieza una lucha, que por lo menos, que tiene, la esperanza, de que va a llegar, algún puerto, aquí, en este espacio, siempre va a tener usted, las puertas abiertas, Alejandra, cuando necesiten denunciar, cuando necesiten hablar, cuando necesiten, hacer del conocimiento público, cualquier cosa, aquí, en este espacio, tiene usted, las puertas abiertas. Muchísimas gracias, ya que creo que, sí va a ser necesario, porque es una gran lucha, que aún sigue. Muchísimas gracias, hoy, Alejandra Morales, Secretaria General, del Sindicato de Trabajadores, Sindicato Independiente, de Trabajadores, de General Motors, en la planta de Silao, Guanajuato. Muchísimas gracias, Alejandra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y gracias por la invitación, nuevamente, hasta luego. Hasta luego. Gracias.